Gol de Brasil al 72 Imágenes del astro del fútbol brasileño Neymar celebrando uno de sus goles en el encuentro contra Paraguay hace unos meses Minutos más adelante se le acerca al árbitro peruano Coty Carrera a fin de preguntarle qué pasó porque su gol fue anulado En otro encuentro deportivo vemos al árbitro nacional cuestionando una de las jugadas del astro argentino Leónel Messi Coty Carrera, árbitro guaralino, es el único del Perú que estará presente este 31 de agosto como cuarto hombre en el encuentro denominado Clásico de la Plata entre Uruguay y Argentina El destacado árbitro FIFA ha avanzado en los últimos tiempos ha sido premiado por su destacada participación como se aprecia en las imágenes Coty nos cuenta detalles de su ascendencia profesional en los últimos años Alistándonos para un nuevo viaje, esta vez para un partido de una trascendencia algo mayor que es una eliminatoria al mundial Claro, ¿con qué partidos son? Juegan Uruguay y Argentina, el Clásico de la Plata El partido es el jueves 31 en Montevideo Ya he dirigido a las selecciones tanto de Uruguay en eliminatorias Argentina en la Copa América el año pasado en Estados Unidos ¿Pero anteriores? Sí, sí, este ya es mi tercer partido en eliminatorias El primero fue Uruguay-Ecuador en Montevideo también El segundo fue Brasil-Paraguay en Sao Paulo Bueno y ahora el tercer partido que nuevamente es en Montevideo Claro, y vas a ver caritas conocidas, tipo Neymar Cuéntanos de ese gol que le anulaste a Neymar ¿Recuerdas en qué partido fue? Sí, fue la fecha anterior de eliminatorias Jugó Brasil-Paraguay Y juegan el balón y el balón le viene de un rebote A Neymar que está en posición de fuera de juego Convierte el gol, celebra y todo Pero nosotros los árbitros tenemos un sistema de comunicación Entonces no me quedaba claro quién había jugado el balón Comunicamos, conversamos, me dieron la información Entonces sancionamos el fuera de juego Y entonces reanudamos con un tiro libre indirecto Pero ya Neymar había celebrado y todo Y al final el partido viene, me pregunta, le traté de explicar Y bueno ya más o menos entendió pues ¿Por qué se le había invalidado el gol? Claro, y en el caso del Messi Porque también hubo una situación similar Algo así con Messi Bueno, con Messi fue el año pasado En Estados Unidos, en la Copa América Jugó Argentina-Bolivia Y lo mismo, le dan un pase a Messi Que estaba en posición de fuera de juego Le sancionó el fuera de juego Pero él continúa, le hace una guacha Que dio la vuelta al mundo Porque iba a ser un golazo Si es que no se le sancionaba el fuera de juego Pero estaba en posición adelantada Y había que sancionarle el fuera de juego El hombre de negro nacional Recomendó a los jóvenes deportistas No descuidar sus sueños trazados en la vida Bueno, a los deportistas en general Lo que yo les podría decir es Que ellos pongan todo de su parte Por lograr lo que ellos sueñan Lo que ellos quieren Que no digan, no voy a poder Si ni siquiera lo han intentado El peor error creo que uno puede cometer En toda actividad Es decir, no creo que lo voy a lograr Tenemos que poner todo de nosotros Y si lo logramos, pues ser muy felices Y si no lo logramos, quedarnos tranquilos Que hicimos todo de nuestra parte Para lograr eso, que más allá De que no se dieron por temas Que sean ajenos a mí No porque yo no di todo de mí Entonces eso creo que yo es Lo que he estado haciendo ahora Porque en el camino uno encuentra Muchos obstáculos, muchas adversidades Y si tú al primer obstáculo Te vas a dar por vencido Pues ya estás muerto, bueno Claro, entonces hay que seguir siempre Coti Carrera es un destacado árbitro FIFA Un joven guararino que viene destacando En el seguido deporte rey Como es el fútbol ¡Suscríbete al canal!